Vamos a mantenerlo relajado para que todos puedan descansar del trabajo y la escuela, ¿entiendes? Y me alegra mucho que te haya gustado, Arkhan. También me pareció increíble, especialmente Jinx. Aunque, caramba, tengo que admitir que me pongo un poco celosa cuando Ricardo habla de ella, pero hasta las naturalezas más serenas tienen sus tormentas, supongo. Ay, 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 ay.